¡Uff! ¡Qué de libros! Hola a todos, yo soy Mike y bienvenidos a mi canal Uy, creo que veo un poco de eco por aquí, lo siento Como podéis ver he cambiado de escenario y yo es que estoy en casa de mis padres visitando Y he estado mirando un poco mis estanterías aquí en la casa familiar, en mi habitación Y me he dado cuenta que tengo un montón de libros que no tengo Madrid y que en ningún momento os he recomendado Entonces he pensado que os voy a recomendar unos cuantos libros, así en snippets, o sea que van a ser recomendaciones muy muy cortitas De unos cuantos libros que a mí me han gustado a lo largo de los últimos años mientras vivía aquí y que he dejado aquí Vale, son unos cuantos libros así que directamente empezamos porque si no todos sabemos cómo me puto enrollo Y se nos hace eterno el vídeo y a mí los vídeos de más de 10 minutos, o sea, me aburren, así que me llevo El primer libro del que os quiero hablar se llama El Club de los Viernes y está escrito por Kate Jacobs Este es uno de los primeros libros de señora que me enamoraron Este libro lo publicó Maeva en 2008, o sea, hace ya casi 10 años Cuenta la historia de un grupo de mujeres que se reúnen a tejer en una tienda en Nueva York La dueña de la tienda se llama Georgia, es así como la protagonista Y es una madre soltera que vive con su hija adolescente El problema es que de repente aparece el hombre que le rompió el corazón, el padre de su hija Que ahora de repente quiere tener un papel así como importante en la vida de su hija Leí ese libro hace mucho tiempo, lo he leído un par de veces, pero es verdad que lo leí hace muchísimo Y yo creo que lo que más recuerdo es precisamente ese sentimiento de amistad Y lo importante que es tener amiguis que se preocupan por ti y que están atentos a ti Y que cuando las cosas salen mal o cuando hay alguna desgracia, pues están ahí para ayudarte En Casa, de Bill Bryson, es un ensayo bastante tochito, lo editó RBA en 2011 Es la historia de la casa, literalmente Bill Bryson nos cuenta la historia de la casa como concepto Y de todas las habitaciones de la casa a través de la historia de su casa en Inglaterra Una rectoría en la zona de Norfolk Lo interesante es que te cuenta la historia de los objetos que damos por hecho en casa Y a mí me pareció uno de los libros más interesantes que he leído muchísimo tiempo Los mejores capítulos son los que hablan de la cocina y del comedor The Object of My Affection, de Stephen McCauley Es un libro que yo le tengo muchísimo cariño Si podéis ver, está hecho un cuadro, o sea, está fatal Porque lo he leído 800.000 veces Puede ser uno de los libros que más veces he releído Este libro yo me lo compré en octubre de 1998 en Busan Que es la segunda ciudad más importante en Corea y es cuando nosotros vivíamos allí Es una de las primeras novelas de temática LGTB+, que yo he leído, ¿no? Es la historia de la amistad entre Nina y George Nina es una mujer heterosexual y George es un hombre homosexual Nina está embarazada y le pide a George que le ayude a criar a ese bebé Hay personajes secundarios maravillosos Lo interesante es que Nina está enamorada de George Y hay unas cuantas escenas así como de celos Que son muy entretenidas Creo que en 1998 más o menos salió también la película de I, el póster en el libro Protagonizada por Jennifer Aniston y Paul Rudd Es verdad que la película es un poco diferente al libro Yo prefiero el libro, aunque vi primero la película El libro no sé si es fácil de conseguir ahora Es verdad que no está editado en español, pero a mí me gustó muchísimo Y On Chesil Beach de Ian McEwan se publicó en 2007 Y en España lo publicó Anagrama con el título Chesil Beach Este libro cuenta la historia de Edward Florence que se casan vírgenes en 1962 Y que van a pasar la noche de bodas en un hotel en Chesil Beach Es una novela muy corta, pero es una novela muy intensa Que habla sobre cómo estaba visto el sexo y las relaciones amorosas en los años 60 en el Reino Unido Sobre todo cuando ya empezó a aparecer la revolución sexual Es un libro que te lees muy rápido Aunque sí es verdad que es más intenso que cualquier otra novelita corta Que yo os puedo haber recomendado Contaros que se acaba de estrenar en el Festival de Cine de Toronto La adaptación que está protagonizada por Saorsi Ronan Creo que he dicho bien el nombre, si no, pues lo siento amiga Saorsi Porque vaya nombrecito tienes guapa Así como curiosidad, esta actriz Saorsi Ronan Era una de las protagonistas de Expiación Otra adaptación de una novela de Ian McEwan Que estaba protagonizada por el maravilloso James McEvoy Y por Keira Knight Me pongo aquí los libros porque si no, o sea, me agacho todo el rato y me muero Por favor, cuida de mamá De Kyung Soo Sin Es una de las primeras novelas coreanas que yo leí traducidas al castellano Y es una novela que a mí me gustó muchísimo Es muy interesante y es un poco diferente a lo que normalmente solemos leer aquí en España Y creo que por eso me llamó tanto la atención Una de las cosas a tener en cuenta es que está escrita en segunda persona Esta novela cuenta la historia de Sonio, una mujer campesina que se pierde en Seúl Es una mujer mayor que cuando va a visitar a Seúl a sus hijos se pierde en la estación central Y utilizando esa búsqueda de parte de los hijos la novela nos habla de la familia Nos habla del papel de la familia en la sociedad coreana Del papel de la mujer en la familia de la sociedad coreana también Y lo hace desde un punto de vista que a mí me parece muy muy interesante Y tengo muchas ganas de leerla, sobre todo ahora que quiero pues volver un poco a leer libros coreanos Y poder recomendaros alguno Innocent Traitor de Alison Weir es una novela histórica británica Creo que no está traducida en el castellano Alison Weir es una historiadora y escritora bastante conocida en el Reino Unido Y esta novela cuenta la historia de Lady Jane Grey Lady Jane Grey era sobrina de Enrique VIII y prima de Eduardo VI Creo que lo he dicho bien, no sé Siempre me lío porque no sé si es sexto, cuarto, quinto O sea, es que tantos números No podéis cambiar los nombres Que lo voy a buscar eh El caso es que Lady Jane Grey es la que sucede en el trono a Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII Fue reina solo durante siete días Cuenta más o menos cómo llegó a ser reina y las consecuencias que trajo consigo esa coronación Y no os spoileo si lo que os cuento es que Lady Jane Grey acabó en la torre de Londres Y que fue ejecutada por María I de Inglaterra Porque eso, o sea, lo buscas en la Wikipedia y te aparece Si os interesa el reinado de Enrique VIII, el reinado de María I, de Isabel I, etc, etc Este libro está muy muy entretenido como novela Porque cuenta la historia de un personaje histórico que igual nosotros no conocemos mucho Pues porque, chicos, fue reina durante siete días, a ver, o sea Que ella fue más reina que nosotros O sea, me entretenido y muy fácil de leer O sea, y si te gusta la novela histórica Pues chica Una inquietante simetría Fue una de mis novelas favoritas en el año 2010 Está escrita por Audrey Niffenegger Que siempre lo suelo decir mal Que es la autora de La mujer del viajero en el tiempo Esta novela cuenta la historia de dos gemelas, Julia y Valentina Y heredan de su tía Elspeth un piso El de dar un piso, cuyas vistas dan al cementerio de Highbury Pero es claro que su tía Elspeth es un poco rarita Y un poco excéntrica Y les pone una condición Y es que su madre, o sea, la madre de ellas No puede llegar a pisar el piso, nunca Se mudan a Londres, a la casa que era de su tía Y allí van conociendo a los vecinos Entre ellos a la antigua amante de su tía Que es un historiador que se dedica a observar y a estudiar el cementerio en sí La historia de la novela tiene mucho que ver con los secretos de su tía Con las historias no contadas en la familia Y a mí me pareció una novela gótica muy, muy victoriana Pero en el siglo XXI Es una novela que a mí me recuerda mucho al cuento número 13 A ese estilo de novela inglesa que tiene en muchos secretos de por medio A mí me parece una novela que es muy, muy británica Teniendo en cuenta que está escrita por una autora americana Y por último os quiero hablar de una de mis novelas favoritas del mundo mundial Se llama The Line of Beauty y es de Alan Hollinghurst Y en España lo editó Anagrama con el título La línea de la belleza O sea, el título literal Es una novela ambientada en los años 80 Exactamente empieza en el año 1983, que es el año en el que nací yo Cuenta la historia de Nick Guest Que es un chico que se muda al ático de la casa familiar de los Feden Que es una familia de clase alta Cuyo padre es uno de los parlamentarios del gobierno Tory De Margaret Thatcher Él era amigo de Oxford del hijo Toby y también hay una hija que se llama Katherine Que pues está siempre metida en líos Esta novela coge varios años de la década de los 80 Y vamos viendo cómo va evolucionando la historia de Nick Cómo va evolucionando su relación con la familia Feden Y cómo va evolucionando el clima político de la época Por un lado tenemos los romances de Nick Primero tiene un romance con un chico negro de clase obrera Y por otro lado tiene una relación con un joven millonario libanés Que está tan metido en el armario que huele a naftalina Luego tenemos también su historia con la familia Que es un poco así como The High and Lowes Es una novela que habla de qué era ser homosexual en los años 80 en el Reino Unido Es una novela que habla del SIDA Es una novela que habla del clima político de la época Es una novela que habla de la hipocresía, de la clase alta británica Una de las escenas más famosas de este libro es cuando el protagonista Nick Kess baila Literalmente baila con Margaret Thatcher Y muchos críticos hablan de esa escena como que el personaje está bailando con el diablo Y es que uno de los temas centrales de la novela es si era posible ser gay Y mantenerse neutral en un momento político tan fuerte como era en los años 80 con Margaret Thatcher Y con la llegada de la epidemia del SIDA Esta novela tiene una de las mejores adaptaciones de la BBC ever Protagonizada por Dan Stevens Que seguramente todos sabéis quién es Porque era el señor Crowley El marido de Mary Bueno y eso es todo por hoy Espero que os hayan gustado las recomendaciones de estos libros que tengo en casa de mis padres Como siempre dejadme en comentarios vuestras impresiones sobre estos libros Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo Suscribíos por fi Si no estáis suscritos ya Dais a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo Y nos vemos muy pronto en otro vídeo Hasta luego Adiós 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 Adiós